¿Qué onda amigos? Yo soy Viri y el día de hoy nos encontramos en un lugar especialmente para los amantes de los gatos. Si tú eres uno, quédate aquí en The Pelos. Mira, es un concepto, nació hace cuatro años, como la primera boutique para animales y bueno, para gatos. Entonces empezamos a importar cosas para gato que llenaran sus necesidades, que jugaran, no cualquier cosita que vieras en cualquier lado, sino ciertos artículos que ellos necesitan, como las fuentes, juguetes que hacen ruidito, túneles, cosas por el estilo. Empezamos la idea de un catcafe. ¿Qué es un catcafe? Bueno, en Asia empezaron los catcafés, es como una cafetería normal y en España lo empezaron a hacer para adopción. Lo empezaron a hacer para concientizar a la gente de que los van a dar esterilizados y todo y que lo pueden adoptar. Básicamente vienes, comes algo, tomas algo, los gatitos te estarán rondando. Si alguno te gusta, nos dices al final, te doy los datos del refugio y empiezas un proceso de adopción con el refugio en cuestión. Creas una conciencia de no comprar animales. Todos los gatos del catcafe son adoptables. Aproximadamente tenemos entre 8 y 10. Nuestro máximo son 10. Aquí ya vienen todos, vienen de rescate, vienen de abuso, maltrato. Entonces los curan, los esterilizan en los refugios y ya que están muy bien, los mandan para acá. Aquí les sirve como una terapia para volverse más sociables y ellos conocen a la gente. No es lo mismo que tú veas una foto y que quieras adoptar. A que realmente pases un rato con él y vean si hay química. Bueno, nuestra bebida de la casa es el catnip, el té de catnip. Y bueno, esta es una bebida refrescante, la puedes pedir caliente o fría. Y bueno, esta hierbita es la que les gusta mucho a los gatos. Tú te la puedes tomar, viene con miel de agave y menta y es una infusión que solo aquí puedes encontrar. Está delicioso, tienen que venir a probarlo. A mí me gustan los gatos, pero también venimos para convivir y conocer esta cafetería. Entonces como que, pues nada, venimos así a conocer la cafetería y pasarla bien. Pues al principio sí les tengo como que miedo porque sentía que me iban a atacar, pero ahorita ya quiero llevarme uno. Que se animen a conocer a los gatos, que se quiten el miedo que hay sobre ellos, que los conozcan. Y bueno, que se tomen un café, un té o una ensalada, que no les va a pasar nada si vienen y hay gatos y comidan. ¡Hola ITVs! ¡Me encanta ITVs! ¡Vengan a la gatería! Increíbles los lugares que podemos encontrar aquí en la Ciudad de México, ¿no? Cuéntanos si te gustó este lugar a través de nuestras redes sociales y compártanos alguno que quieras que visitemos aquí en The Pelos.